¿Habrá ido caminando o habrá ido en taxi a comer comida vikinga mi amigo Willy Quirós? ¡Hola Willy! ¡Hola Willy! ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Fuiste caminando? ¿O fuiste en bicicleta? ¿En qué fuiste? Fui caminando. Ah, bien. Fui caminando, por supuesto. Sabés que tengo varias cosas para compartir con vos. Comparta nomás. Bueno, primero te cuento, como les contaba, porque el público se renueva. Estamos en un bar vikingo acá en San Telmo y vamos a contarle un poco las características de este bar, la idea. Y de hecho quería contarte que Finlandia salió, según un ranking, un relevamiento hecho en países en general, salió como el mejor país del mundo para vivir, digamos, el país que ofrece mejores condiciones. Bueno, es Finlandia, Noruega, Islandia, es todo, digamos, de características vikingas. Exacto. Y el dueño de este bar, o uno de los dueños, Facundo, ha viajado a Islandia para agarrar algunas características. Acá está con nosotros, lo traemos vivito y goleando de Islandia. Bueno, has traído algunas características a este bar que está muy ambientado y tenés cositas típicas de los vikingos acá, en pleno. La verdad que sí, está bueno. Lo que queríamos con el bar era poder hacer y ofrecer una experiencia, algo diferente en la noche portenia. Entonces se nos ocurrió con la primicia del nombre, que es el Valhalla, que es un lugar de reunión donde se encontraban los dioses con los que tenían el honor de morir en combate, para contar anécdotas, festejar y prepararse para la batalla del fin del mundo, dice la leyenda. Entonces, este lugar tan mágico, dijimos, vamos a hacerlo con dos amigos hace cinco años. Y bueno, acá estamos, tratando de ofrecerle a la gente algo diferente, que puedan venir a distraerse, a conocer un poco de la cultura vikinga y, nada, disfrutar de buena comida, buena bebida y pasarla bien. Ahí está. Yo hace un ratito tenía, digamos, en la mesa la bebida alcohólica vikinga, ¿no? Me decías que es típica realmente de aquella época y de ese tipo de, digamos, de países. Claro, lo que te estaba convidando es hidromiel. La hidromiel es miel fermentada con agua. Se dice que es la primera bebida alcohólica que existió en el mundo. La tomaban tanto los vikingos como los celtas y se dice también que es la bebida favorita de Julio César. Mirá vos, Julio César. Ahí está. Bueno, si queremos ser como él, bueno. Si querría probar, vengan, los esperamos. Y vos, son varios socios, vos sos el encargado como de la ambientación. Contame un poco lo que tenemos acá en la barra, por ejemplo. Bueno, primero tenemos una chopera que nos la hizo un amigo, que está toda hecha en un material que es como si fuese algo tergopol, pero todo trabajado para que parezca madera. Ahí tenemos nuestros ocho estilos de cerveza. Y tenemos dos custodias ahí. Y dos custodios para que nadie venga a hacerse el vivo. Después tenemos un mapa antiguo. El mapa es romano, pero se dice que así creían los vikingos que eran más o menos sus tierras. Y más abajo podemos ver los diferentes tipos de tragos que podés encontrar en el bar. Un cuerno, el martillo de Thor, un hacha que se llama Skegogs y el, para mí el favorito, el cráneo de Ragnar. Ahí está. Y era, bueno, digamos, un día te despertaste y dijiste yo, la verdad que quiero algo temático, porque no es común. Y viajaste a Islandia, trajiste idea, o sea, realmente laburaste en la idea mucho. La verdad que desde el día uno siento que el bar, para poder destacarnos y diferenciarnos, tiene que tener una identidad. En mis tres socios siento que yo soy el que está más fehaciente en que la identidad no cambie. Y adaptándonos a... Pongamos una birrería en Palermo, no, no, loco, no, tenemos que... Podemos, podemos, una vikinga. No, y me parece que está bueno, porque también uno le ofrece un producto a la gente que por suerte hay una buena respuesta. Entonces, vamos a seguir manteniéndolo. Acá tenemos, por ejemplo, armas vikingas, las mesas bien ambientadas. Son todos troncos, diferentes tipos de armas para que la gente se saque fotos, se divierta. La verdad que me gusta eso, poder ofrecer un lugar donde la gente pueda venir a distraerse en estos tiempos de tanta locura. Y a conocer un poquito de la... Mirá, acá tenemos, por ejemplo, mesas con pieles. Sí, Dani, decime. No, preguntarle cuánto habrá influido la serie Vikingos, que ha sido tan vista acá en la Argentina, en el mundo, pero en la Argentina creo que tuvo gran audiencia. Si eso ha ayudado a conocer un poco más la cultura vikinga. Me pregunta si te influyó la serie Vikingos, y también te sumo, Dani, la serie, creo que se llama Los Asesinos de Valhalla o algo así, que está bien orientada en Islandia, ¿no? Mirá, en realidad tuvimos la suerte de que coincidió cuando lo compró la plataforma, cuando lo compró la plataforma, que fue como el boom de la serie, nosotros estábamos poniendo el bar. Pero en sí, yo tampoco quise enfocarme en la serie, por eso en el bar no se encuentran cosas, más que quizás algunos nombres de tragos, bebidas, comidas. No, y está el cráneo de Ragnar, ¿cómo no? Pero enfocarnos en la cultura, la verdad que es muy interesante, muy... Claro, perdón, me dice el conductor, tenés el cráneo de Ragnar acá. Por eso, por eso mismo, y algunos sí, en su momento también teníamos a Atelstan el Pagano, que era un plato muy rico, que ya va a volver. Ahí está, ¿de qué es ese plato? ¿Por qué es característico? El plato era, tenía salchichas Frankfurt, chucrut y un puré de batata ahumado, que era una especialidad. ¿Y de dónde sacás todas esas ideas, justamente de las series, del viaje que hiciste? Bueno, tuvimos la suerte del primer año que abrimos el bar, viajar a Islandia a buscar platos, a buscar cosas que nos inspiren para poder traer, y a la vez también mucha investigación. Una vez que empecé a conocer la cultura vikinga y adentrarme cada vez más, es muy entretenida, es un cuentito, y la verdad que está muy buena. No sabría decirte qué es lo que me llamó de eso, pero algo se me despertó, se me podría haber despertado cualquier cosa. Así que nada, acá compartiendo un poco de eso. Ahí está. En un ratito, Dani, porque una de las opciones que ofrece el bar es sentarte en este trono, disfrazarte un poquito y sacarte una foto con un cuerno. Así que en un ratito es lo que vamos a hacer. Ay, Willy, querido. Acá ya están haciendo chistes con un par de cosas que usted dijo, pero lo queremos ver sentado con el cuerno de algunos de los vikingos famosos, y la foto, la foto después la queremos en las redes sociales, la queremos en todos lados, ¿eh? Por supuesto, yo tengo alma de vikingo, escúcheme. El físico sobre todo, ¿eh? El físico, yo digo, la gente lo ve caminando por la calle y dice, guarda, guarda que viene un vikingo, y es Willy Quirós. Yo creo que eso pasa. Mirá, mirá. Uh, pará que se me cae todo. Mirá, mirá, mirá esto lo pesado que es, y lo levanté así nomás. El martillo de Thor, por favor. Claro. Mirá lo que, mirá, pesa 10 libras esto. En un ratito nada más volvemos ahí al barrio de San Telmo con este Willy vikingo. Willy. Está rompiendo todas las cosas que tiene.